Este cesto, que bien sirve como cesto, en realidad es un contenedor. Es un contenedor, un tiesto hecho con geotestil. El geotestil son telas que aguantan muy bien en la intemperie, son drenantes y además facilitan muy bien el crecimiento de las plantas. Súper práctico. Y no solo los hay con asa, los hay cilíndricos sin asa, ya ves, vienen plegados y con estos contenedores, que me parece la cosa más práctica y elegante, porque además son negros y últimamente ando con el color negro enganchadísimo, con todos ellos vamos a hacer una composición súper bonita utilizando plantas de flor blanca. O sea que lo primero es añadir sustrato. Lo bueno de estos contenedores de geotestil es que el contenedor en sí no va a pesar nada. Lo que pesará será el sustrato y la humedad que absorba este sustrato. Pero si no, ya veis, ya va cogiendo la forma cilíndrica y según vayamos añadiendo más sustrato, esa forma cilíndrica será perfecta. Ya veis el efecto que se consigue. Tres cilindros negros de tamaños distintos y en ellos vamos a hacer una plantación. ¿Cómo no? ¿Cuál es el color complementario del negro? El blanco. Pues para que luzca el negro, nos vamos a plantas de flor blanca y también de follajes blanquecinos. Tenemos hortensias de sol, hidrángeas paniculatas, una pasada de planta que si tiene suficiente agua, hasta con el calor de Madrid en pleno sol va a florecer. Delante le vamos a poner un lamium, que es una planta de porte tapizante para que vaya cubriendo la superficie y el follaje del lamium es blanquecino, con lo cual nos ayuda a combinar toda la plantación. Una esquinita, una viola, algo de flor de temporada y para la siguiente, como planta estructural, me he decantado por este pendiente de la reina, que me ha parecido tan bonito que aunque tenga ese punto morado, ahí va, como planta principal. Delante le ponemos un carex, carex con su follaje arqueado y seguimos con la A. Ah, bueno, vamos a meterle este leucantemum, las margaritas, los margaritones, pero fijaros este en concreto, qué variedad tan bonita es con estos pétalos como partidos, ¿no? Pues venga, un leucantemum, una planta vivaz. Y nada, a plantar los pensamientos y ya terminamos. Yo creo que es indiscutible lo bien que queda siempre el negro en contraste con el blanco. Una hortensia de sol, hortensia paniculata, una cubresuelos, el lamium, que va a aportar un color blanquecino permanente. Hemos metido en el contenedor pequeño un agapantus enano, que hoy en día cada vez hay más variedades de agapantus y aquí el carex con el leucantemum y el pendiente de la reina. Y bueno, luego para acabar la plantación, toda planta de temporada de invierno con pensamientos y violas en blanco. Unos contenedores ligeros y otra alternativa, los contenedores de resina, de plástico o de barro habituales. Venga, me quedo regando esto y os veo pronto. Gracias. Gracias.